Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya, que yo sé que a ti te encanta, si mi mente no me falla. ¿Cómo que dices? Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya, que yo sé que a ti te encanta, si mi mente no me falla. Recorre tu motete porque yo tengo los mil y papás, sin permiso, porque vamos a ser un niño. Recorre tu motete porque yo tengo los mil y papás, sin permiso, porque vamos a ser un niño. Vete quitando la ropa y bmte dos litros de Roma, que es lo que me prometí. Los nacionales, y les cuento que el desabrió de Juanes, dice en una entrevista que tuvo un momento de oscuridad y que Juan Luis Guerra fue que le jaló las orejas. A Juan Luis es que le debemos que haya vuelto a grabar. Pero hay muchos dominicanos, artistas que también están en la oscuridad y Juan Luis no le pone la luz. Sí, los dominicanos. Yo quiero, Juan Luis, que también esa luz que tú proyectas y que también puedas hablarle a algunos dominicanos para que también vuelvan a grabar y los ayudes así, Juan Luis. Porque lo de aquí se apoya también, Juan Luis, la herencia. Seguimos con Britney Spears, que acaba de comprar nada más y nada menos que su nueva mansión en 8.5 millones de dólares. Tiene su propia cava de vinos, también tiene su propio cine, tiene 8 aposentos y 10 baños. Seguimos la chocita esta donde Britney se va a mudar en California. Seguimos con Lady Gaga a propósito de varios rumores fuertes de que tiene, que está mal porque está bulímica. Ella ha comenzado a tuitear fotos de ella viéndose saludable y sin maquillaje. Y la verdad que tuve la oportunidad de ver la foto, aquí no están y se ve de lo más bien. También lanzará próximamente un agua con su nombre. Dicen que desde la botella todo va a ser un escándalo y va a revolucionar el mundo de las aguas. A pasarnos de la raya, vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya, que yo sé que a ti te encanta si mi mente no me falla. Vete, recorre tu motete porque yo tengo los vivos y vamos sin permiso porque vamos a hacer un lío. Vete quitando la ropa y bebe este dos litros de rumo que es lo que me prometiste. Vete quitando la ropa y bebe este dos litros de rumo que es lo que me falla.